Cuba Información El protagonismo que la prensa española ha concedido a Venezuela llega a tintes surrealistas. Un diario llegaba a titular que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, no irá a Venezuela. ¿Y por qué no un titular que diga que no irá a Polonia, o a China, o a Estados Unidos? Hoy son portadas las colas para conseguir leche en Venezuela, en los mismos medios que jamás nos contaron que en Cuba, por ejemplo, se suministra gratis a niños y niñas hasta los 7 años. Esos medios españoles llevaron a portada que Coca-Cola Venezuela no tiene azúcar para fabricar refresco. Pero le informaron de que Coca-Cola España deberá readmitir a 1.250 trabajadores despedidos tras una sentencia al Tribunal Supremo Español. La expulsión por Marruecos de cinco abogados españoles solidarios con los presos araguís apenas fue reflejada por esos medios. Pero sí han llevado a portada las ruedas de prensa de políticos españoles con familiares de presos venezolanos. Presos, por cierto, condenados por delitos tales como incendio intencional, instigación pública o daños a la propiedad pública. Estos medios nos repiten que en Venezuela no hay libertad de prensa, mientras publican las fotos de esos políticos españoles rodeados de decenas de micrófonos de medios de aquel país. Nos hablan de la necesidad de emigrar de Venezuela por su situación económica. Curioso, porque este país tiene un millón de personas emigradas, justo la mitad que el Estado español, dos millones. El público de estos medios conoce a la perfección el nombre del presidente de Venezuela, como el de Cuba o el de Bolivia. Pero apenas una ínfima minoría sabe el del presidente de Portugal, el Estado vecino. Y si no, que se lo pregunten al periodista Nacho Martín, a quien el politólogo Juan Carlos Monedero dio en una tertulia televisiva una lección antológica. Se la dejamos para que la disfruten. Y sin embargo me avergonzaría que hubiera un presidente de España, un vicepresidente de España, que hubiera asesorado a un régimen totalitario como el régimen de Venezuela. Gracias, Nacho. ¿Sabes cómo se llama el presidente de Portugal? El actual presidente de Portugal. ¿El que toma posición hoy? Ahora me pido. No, no lo sé. No lo sé. No lo sé. Entonces es muy curioso que no sepas cómo se llama el presidente de Portugal, que lo tienes aquí al lado. Es que no. No lo sabes. No lo sabes. No sé tú que has demostrado ignorar cómo se llama el presidente de Portugal, siendo un español, y debiera saberlo. ¿Te permites el lujo de sacar a colación Venezuela-Irán, como si a los españoles nos interesase más Venezuela o Irán que Portugal? No lo sé. 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 No lo sé.